Eddie, felicitaciones por el gran trabajo que estás haciendo en el equipo de Granada, con los tiburones de Granada. Es cierto, vamos a recurrir al pasado, que Vallardo Dávila clasificaba al equipo de Granada a la siguiente ronda, pero tu trabajo este año ha sido encomiable. Y yo le comentaba a Enrique Armas, a Edgar Rodríguez, al capitán Estrada, que son compañeros nuestros, que tuviste tu experiencia en este equipo, fue breve, no te vimos dirigir. En cambio ahora sí con Granada y lo has hecho de una manera muy exitosa. Felicitaciones, Eddie. Pues antes que todo, hermano, quiero agradecerte por la entrevista, Iván. Y sí, pues, tenemos un equipo muy joven, Iván. El equipo que solo dos mayores tiene, como es Sevilla y Jacinto Carrero. Con la salida de Marín quedaron solo ellos dos. Entonces, hemos hecho un trabajo súper especial con la gran juventud que tenemos y nos dio resultados. O sea, hemos trabajado mentalmente con ellos, que ellos entiendan que sí pueden estar en este campeonato y hacer trabajo y ganar juego. Y lo hemos logrado. Eso unido al staff de Picheo, cabezado por Kenny Cruz, que es nuestro líder, y Cairo Murillo. Entonces, hemos hecho un gran trabajo y hemos logrado clasificar este equipo y en una posición muy buena. Y esperamos en esta etapa, con la escogencia de Junior Ortega, pues, tener un impulso más grande y clasificar de una manera cómoda a los octavos de final. Bueno, precisamente a eso iba, Eddie Orlando. ¿Fuiste el equipo que mejor escogió el día de hoy? No sé lo que piensa la gente, pero para nosotros era lo que buscábamos. Nosotros, Junior, estaba entre los tres principales refuerzos que queríamos, junto a Fidencio Flores y Ernesto Glasgow. Ya ves, agarró Danto, agarró, no, agarró Masaya, agarró Boer, y nosotros, Danto, y nosotros agarramos a Fidencio III, a Junior. Fidencio lo agarró Masaya. Oriente, escogió mejor, Masaya y Granada. Masaya y Granada tuvimos los mejores refuerzos. Y pienso, pues, que eso va a darnos un impulso bien grande en este tabla. ¿Hasta dónde puede llegar este Granada, Eddie? Te lo digo porque todos los años decimos los cronistas y vaticinamos que la final va a ser Boer Danto, y entonces no pasamos de ahí de esos dos equipos finalistas, que obviamente tienen su mérito. Pero podrá Granada, podrá el equipo de Chontale, esos equipos como Matagalpa, que han sido campeones, Granada, que tiene rato de no ser campeón, meterse entre esos semifinalistas. Hombre, ese es el objetivo. Como vos decís, yo no estaba en béisbol, estaba trabajando en las academias, y yo me metí a esto, Iván, precisamente para tener un rendimiento como el que hemos tenido. No me metí a esto solo a participar o que tenemos que hacer chaval, a pesar de que tenemos el equipo más joven de la liga, no me metí a decir, vamos a tener un torneo regular, ahí aceptable, ¿no? Desde que yo me metí, miré que tenía un buen staff, y les dije, este equipo compite, este equipo tiene picheos, tiene jugadores como Darwin Sevilla, rapidísimo, Junior Ortega, empujadores como Harold Morales, el mismo Cabrera, jugadores nuevos como Emerson Castro, antropasos, que hacen su trabajo. Entonces yo les dije a ellos, este equipo compite, todo es que ustedes tienen que creer que compiten, y eso es lo que hemos logrado. ¿No tiene grietas este Granada? Ahora con Junior yo no le veo grietas, porque yo tenía dudas en mi cuarto abridor, teníamos un muchachito de 16 años, de cuarto abridor, como es May Normado. Ahora con Junior, May Normado pasa relevo, y Junior ocupa el lugar de abridor. O sea, y yo veo muy, muy bien el equipo de Granada, tenemos muy buena defensa, corremos bien las bases, y hacemos el trabajo, somos buenos tocadores de bola, y en estos campeonatos, el jugo pequeño es el que da resultado. Y ya lo demostró una vez Rivas, ganándole a Panal Delgado, Eloy Morales, el Rivitas contra León, que era mucho mejor. Rivitas, como vos decís, era un ribota, porque tenía jugadores que se entregaban al 100%, jugadores rápidos, que sabían tocar bola, que sabían batear detrás del corredor, y agarró a León, que era supuestamente un trabuco, y lo lampaseó. Igual vemos, lo mismo vemos con lo que pasó ayer con León, con León con gran picheo, con buenos bateadores, vino la bruma, con un equipo decente, y lo agarró a puro picheo, e hicieron dos carreras, y ahí está. O sea, eso te da una señal de que no existe equipo invencible. De Orlando Talavera, cuando yo te preguntaba de la grieta, bueno, hay que contar con el personal que tenés, pero, ¿sería tuani, como se dice, en buen nicaragüense, tener a Melvin Novoa, de Cache? Sería fabuloso, lo mejor, porque si, aunque a Melvin no le querían pichar cuando estábamos aquí, pero, curiosamente, el equipo cuando salió Melvin y Marín, es cuando más impulso tuvo. No es que ellos perjudicaban, no, al contrario, Melvin nos daba una confianza tremenda de tercero o cuarto bate, pero los muchachos asumieron su rol de que ellos podían hacer el trabajo al salir Melvin y Marín. La ventaja es que nosotros empezamos a trabajar mentalmente eso, porque sabíamos que eso iba a pasar, que Melvin y Marín se iban a ir a la Liga Independiente, entonces empezamos a decirle a los chavalos, Melvin no va a estar, Marín no va a estar, ustedes tienen que agarrar el rol del líder cada uno y salir a hacer el trabajo, y es lo que logramos, Iván, es un mérito enorme a esos muchachos de Granada, un equipo joven, jugadores de primer año, de segundo año, ganar, quedar de quinto lugar en una liga tan competitiva, y pudimos haber quedado en mejor posición, pero bien, quedamos ahí, y un mérito para ellos, ahora queremos quedar de quinto o de mejor en esta etapa, para pasar a los autos. Cuarto mejor, vas a semifinales. Así mismo. Eddie, una última cosa, ya entrando a la recta final, agradecer a nuestro amigo Sergio Castillo, que tenés un buen cuerpo técnico, o sea, este es un trabajo de equipo, tenés buenos asesores, sabemos de tu capacidad como dirigente, porque siempre te conocimos esa chispa, incluso como pelotero, pero de la gente que te has rodeado muy bien en el trabajo, como miembros del cuerpo técnico. Mira, hermano, pues, logramos conformar un equipo técnico de gran calidad, vos sabes contar con Julio César Raudo, un hombre que llegó a AAA, es el máximo ganador en el béisbol de los Pomares, uno de los máximos ganadores en la profesional, tenemos Armando Hernández, otro muchacho firmado, con gran experiencia, contamos con Rommel, con Alex Bado, con Parry, que toda la vida ha estado allí, y tenemos la ayuda de Andrew, Andrew Morfe, un americano que trabaja con nosotros, un hombre muy estadístico, trabaja mucho estadística y se entiende mucho de bateo, él junto conmigo, estamos con los bateadores, más que enseñarle a golpear la bola, es concientizarlo de que ellos pueden hacer ese trabajo, ya porque el bateo es lo más delicado en el juego, un bateador puede estar muy bien y de repente se mete un eslón, entonces nosotros estamos trabajando mucho, hablándole mucho a los peloteros. La prueba está, León tenía buen picheo, se dice, y siempre científicamente se ha hablado que el 75% del éxito en un equipo es el picheo, pero si no bateas, no vas a ganar un partido, los partidos se ganan haciendo carreras y bateando, y por eso estás hablando de tu área, que es muy delicada el bateador. Mira, por eso es que yo doy un aplauso y hago resaltar los chavalos que tenemos nosotros, porque todavía el equipo de León con sus bateadores, aparte de Mesa, Martínez, Rizzo, no sé qué pasó con él, Valle, Selección Nacional, todavía ellos se ven mejores ofensivamente que Granada. Exacto. O sea, vos comparás hombre con hombre, nosotros tenemos realmente muchos peloteros desconocidos, y sin embargo esos peloteros desconocidos hicieron un trabajo mejor que el que hizo León con su gran estat de picheo. Ya, entonces, pues nosotros, yo le doy el mérito y un aplauso a los chavalos de que ellos hicieron un gran trabajo. Nosotros como cuerpo técnico, no te digo yo como Manner, nosotros como cuerpo técnico hicimos un gran trabajo, y por eso es que estamos en ese lugar, aunque nos critiquen, aunque ahora vengan que digan que tenías que agarrar un bateador, pero si vos ves todos los primeros que escogieron, escogieron picheo, porque el picheo es el alma de un equipo, es lo que te da la oportunidad de ganar un juego, y es el 90% para mí. Lo último, Edi, decía nuestro amigo Enrique Armas Rosales que a los que le gusta el béisbol en Granada son a Roger Acevedo y a vos, pero te sentís respaldado por la directiva del equipo de Granada. Te digo una cosa, Iván, yo me había retirado de Granada precisamente por eso, porque las directivas anteriores, los alcaldes y las alcaldesas anteriores miraban el béisbol en Granada como una vagancia, lo miraban como algo que no producía, y yo eso no me gustó, había una señora ahí que nos trataba de vago, que éramos unos vagos, y cómo puede ser alcaldesa de una mujer que no respeta a la gente, ya me entiendes, que no respeta a la gente, recuerdo que tuvimos de alcalde y de presidente de una directiva un señor que se llamaba Hucho Chamorro, que ese era un desastre, era un desastre, nos abandonó, nos dejó sin pagar, ahora esta directiva hermano, no haya cómodo, nos da los viáticos tres días antes que llegue la quincena y cómo no van a estar contentos los peloteros con eso, yo sé que la otra vez una entrevista o en un programa se habló Enrique, Edgar, pero yo sé que ellos hablaban de las directivas anteriores, ahora nosotros con Indira, con Roger, con el alcalde de Diriomo, de Diriá, están unidos y han hecho un excelente trabajo, no nos falta la comida, no nos falta los viáticos, no nos falta el agua en las prácticas, el estadio, si vos ves el estadio verdecito, bien resurado, así cualquiera juega bien, Iván, cuando estás bien atendido, si pegás un hit y empujas una carrera viene un premio, eso es un incentivo increíble y los chavalos no haya la hora de entrar a ese terreno para ir a pegar un hit, para robarse una base, para empujar a un corredor de segunda, tercera con un rolling, ahí entusiasmo, que eso tiene premio, entonces eso, la directiva para mí también, me disculpo la directiva, uno de los trabajos principales del equipo Granada lo ha hecho la directiva con su, con su enfoque, con su, entrega total al equipo en apoyo económico y moral también. Muchas gracias, Edi, muy amable. Siempre a la orden, gracias Sergio Castillo. El gran hombre, no le digo el apodo porque no sé si le gusta. No le digo la chocolita. Chocolita,